Hola, buenas tardes. Corresponde presentar al doctor Miguel Potillanes. El doctor Miguel Potillanes es cienciero de biomedicina de Burna Gua. Es maestro en ciencias bioquímicas y es doctor en ciencias bioquímicas en estudios de biotecnología de Luna. Ha estado en diferentes estancias. Estuvo en la Universidad de Ciencias y Tecnología. Lo estoy traduciendo, no se llama así. Es desde Trondheim, Noruega, en el 2012. Estuvo en la Universidad de Nottingham, en el Centro de Ciencias Biomoleculares. Y estuvo recientemente, de 2015 a 2017, en el Departamento de Biología Molecular y Tecnología del Instituto de Investigaciones Biométricas, aquí en Cámbara. Actualmente se desempeña como profesor investigador asociado, posee, en la Facultad de Medicina. Y, perdón, pero voy a sacar el celular. Es que no venían los artículos, entonces, le pregunté a San Gungul y miren. Ahí publicó recientemente, en este año, un artículo que se llama El sistema de dos componentes CRBA-CRB Controla la producción de alginato en la Sotobacter vinelandi. GAC-A regula una señal de NTR-PST dependiente. Y controla la formación de quiste, igual en esta misma bacteria. Y ha trabajado con un pseudomonas aeruginosa en una cepa no virulento, que es lo que estábamos discutiendo. Y, este, para monoratón líquidos y a su producción. Entonces, este, tenemos el gusto de tenerlo. Y les dejo el micrófono. Hola. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al comité por darme la oportunidad de platicarles un poco de lo que estamos haciendo en el laboratorio en donde estoy, que está ubicado ahí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en la nueva sede, junto al Jardín Botánico. Y, bueno, la plática de hoy, la titulé Regulación Genética de los Factores de Virulencia en Bacterias. Pero, particularmente, me voy a centrar en Pseudomonas aeruginosa, que es el modelo de estudio del laboratorio en el que estoy trabajando. Y, bueno, particularmente, les voy a platicar de dos proyectos de los estudiantes de laboratorio. Uno es del maestro en ciencias Martín Soto, que justo ayer se acaba de titular. Y de la maestra en ciencias, Selene Reyes García, que ya está trabajando en el laboratorio, haciendo su doctorado. Y, bueno, el laboratorio es liderado por la doctora Gloria Soberón. Entonces, bueno, ya platicando un poco acerca del modelo de estudio del laboratorio, bueno, les contaré que trabajamos con Pseudomonas aeruginosa. Y, bueno, creo que llegué a la final de la plática y estaban platicando un poco sobre Pseudomonas. Y, bueno, a manera de introducción les puedo decir que es una bacteria gram negativa. Presenta movilidad, ya que posee un flagelo polar y está ampliamente distribuida. La podemos encontrar en el agua, en el suelo, en las plantas. Pero tiene una característica muy peculiar y es una de las razones por las cuales se investiga ampliamente, ya que es un patógeno oportunista de humanos. Eso quiere decir que infecta pacientes, por ejemplo, que tienen el sistema inmunocomprometido, como personas con VIH o personas que han sufrido quemaduras, como en el caso de la imagen que les pongo, donde ese paciente, bueno, ya tiene quemaduras y está infectado por Pseudomonas y se puede ver una coloración verde-azulosa, que es característica de la bacteria. O los niños, por ejemplo, que sufren de fibrosis quística, también son colonizados por Pseudomonas seroginosa. Además de ser un patógeno oportunista, también tiene una amplia resistencia a antibióticos. Es tolerante y desarrolla rápidamente una resistencia a ellos. Y produce y secreta una amplia variedad de factores de violencia. Dentro de esos factores de violencia que tiene Pseudomonas, encontramos, por ejemplo, los rhamnolípidos, la elastasa, la piocianina, la proteína alcalina, la exotoxina A y el alginato. Bueno, nada más a manera de resumen, les puedo decir que los rhamnolípidos, por ejemplo, son emolicinas termostables y, en este caso, participan inhibiendo la actividad ciliar pulmonar. Por ejemplo, la elastasa destruye los tejidos que contienen elastina, como en el caso de los vasos sanguíneos, el tejido pulmonar, e incluso algunas inmunoglobulinas también son destruidas por la elastasa. La piocianina, que les voy a hablar un poquito más acerca de ella, que es en lo que hemos trabajado más, bueno, daña la función ciliar, estimula la respuesta inflamatoria y provoca daño a los tejidos por la producción de radicales libres de oxígeno, como el peroxido de hidrógeno o radicales hidroxilos. La proteína alcalina, por ejemplo, participa en destruir tejidos como tal, inactiva al interferón y al factor de necrosis tumoral, que participan en la respuesta inmune del hospedero. Y la exotoxina A, que inhibe la síntesis de proteínas del hospedero. Y el alginátono, que es un copolímero de ácido mandurónico y ácido gulurónico, que en este caso le permite la adherencia a la bacteria para formar las biopelículas. Ahora bien, varias de estas factores de virulencia son controlados por un sistema de regulación global que se le denomina sistema de quorum sensing o detección de quorum. Y bueno, ¿en qué se basa esto? Esto fue descrito ya hace varios años en una bacteria de mar, que es aliviprio fischeri, anteriormente conocida como vibrio fischeri. Y bueno, consiste en dos elementos. Es una molécula señal que le llamamos autoinductor y una proteína reguladora. Entonces, este sistema sense el número de bacterias que hay en cierto lugar. Por ejemplo, cuando hay baja densidad celular, bueno, cada bacteria va a sintetizar y secretar el autoinductor. Y se va a ir acumulando en el medio extracelular. Una vez que va aumentando la densidad celular, pues también se va aumentando el número de moléculas señal hasta que llega un umbral, regresa nuevamente a la bacteria y se aúna a la proteína reguladora. La proteína reguladora junto con el autoinductor, entonces es capaz de prender genes, que en este caso, por ejemplo, en el caso de pseudomonas, pues le permite colonizar al humano. En pseudomonas particularmente, se tienen tres sistemas de quórum sensing o detección de quórum, que es el sistema LAS, el sistema RHL y el sistema PQS. Y bueno, están organizados de una manera jerárquica, siendo el sistema LAS el sistema que se encuentra en la cima de la cascada. Por ejemplo, en el sistema LAS, la proteína reguladora es la CR. Y la C codifica para la sintasa que produce la molécula autoinductora que se llama 3-oxo-C12-a-mastilomosebin-lactona, que para fines practicamos, le llevamos C12. Entonces, C12 junto con la CR es capaz de activar a ciertos genes blancos y particularmente activa a otro sistema, que es el sistema RHL. El sistema RHL está conformado por la proteína RHLR y que se une a C4, que es el autoinductor, que es sintetizado por RHLI. Entonces, RHLR junto con C4 va y encienden la expresión de otros genes. Y tenemos el otro sistema, que es el sistema PQS, que en este caso no es una homofenilactona, sino es una molécula de alquilquinolona, que en este caso la molécula señal es HHQ o PQS, que se une al regulador llamado PQSR. PQSR unido tanto a HHQ o a PQS es capaz de encender genes blancos, particularmente en su propia expresión, aumentando la señal, y bueno, a la piosanina. En el caso del sistema RHL, el sistema, bueno, los factores que regula es los rammolípidos y la piosanina, y en el caso del sistema LAS, bueno, dentro de los más característicos, es la lastasa. Y bueno, les pongo esta imagen porque, bueno, es lo que se ha publicado desde hace varios años, ¿no? Que el sistema LAS está en la cima de la cascada, y bueno, el sistema RHL y PQS están debajo de ella, ya que pues la C reactiva tanto a RHLR como a LASI, y además la CR también activa a PQSR y a PQSH, que participan en el sistema PQS. Sin embargo, también en los últimos años ha habido varios reportes en donde hay cepas de pseudomonas que el sistema LAS no es funcional, y particularmente en el laboratorio en donde está hoy, bueno, se tiene una colección de varias cepas, en donde también presentan algunas características peculiares, donde el sistema LAS o el sistema PQS no se encuentran activos, pero aún se sintetizan algunos factores de virulencia. Y bueno, en esta plática les quiero hablar de dos cepas en particular que tenemos o que estudiamos en el laboratorio, que son parte de los proyectos de los chicos que les había comentado, de Selene y de Martín. Entonces, en la primera parte de la plática, les voy a platicar de una cepa, que es la ID 4365, que en este caso no tiene el sistema LAS funcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa cepa? Aún produce los factores de virulencia y vamos a ver por qué. Y tenemos otra cepa, que es la cepa ATCC-9027, que en este caso el sistema PQS no es funcional. Entonces, bueno, en la plática la voy a centrar en estas dos cepas, hablando del sistema de quantum sensing y de los factores de virulencia que produce cada una de ellas. Entonces, ya hablando específicamente sobre la cepa de la ID 4365, bueno, esta es una cepa que sobreproduce piocianina aún en ausencia de la CR. Y a manera de antecedentes, bueno, les puedo contar que esta cepa sobreproduce piocianina, que es uno de los factores de virulencia que les había comentado inicialmente. Entonces, se pueden dar cuenta, es la cepa ID 4365 y esa es la cepa de referencia, que es la PAU-1, que es la que se trabaja en muchísimos laboratorios. Esta es una cepa clínica y la ID 4365 es una cepa ambiental, que fue aislada del mar. Entonces, esta es la producción de piocianina a 30 y 37 grados y como pueden darse cuenta, bueno, sobreproduce piocianina en comparación con la cepa de referencia PAU. Sin embargo, esta cepa no tiene la proteína reguladora, la CR, que era la proteína que se encuentra en la cima de la cascada del primer sistema de coronacensis. Este es un Western blot contra la CR, esta es la cepa ID, esta es la PAU, que es el control, a 30 y a 37 y como se pueden dar cuenta, la ID no presenta la proteína, no se puede detectar. Martín, en su tesis de maestría, bueno, estuvo trabajando con esta cepa, con la ID 4365, analizó más la región codificante y encontró que tenía un codón de paro, justo en el codón 23, 24, perdón, y es una mutación puntual y por lo tanto, bueno, evita que la proteína sea expresada. Entonces, esa es la razón por la cual no se está detectando en el Western blot. Entonces, las preguntas que teníamos eran si el sistema RHLR sigue activo en ausencia de la CR y si la CR aún conservaba su función. Entonces, para contestar esa pregunta, Martín trabajó con la PAU, que fue su cepa de referencia, y la ID 4365. Generó mutaciones, tanto en la CR como en RHLR y dobles, y para ver qué estaba pasando, ¿no? En ambas cepas, en la PAU y en la ID 4365. Entonces, generó las mutaciones y, bueno, midió los factores de virulencia. En este caso, les presento la cuantificación de la elastasa, ¿no? Particularmente en la PAU, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos la cepa silvestre, que produce elastasa. La mutante en la CR se disminuye su producción, que, bueno, ya había sido evidenciada anteriormente este fenotipo. Y, sin embargo, bueno, se proponía que era más fuerte, que mutaciones en la CR se abatía la elastasa, pero en este caso no es así. Este es el medio rico, el medio leve. Y, bueno, cuando se complementa la mutante en la CR, se restaura el fenotipo. En el caso de la mutación en RHLR, que es el segundo sistema, por debajo de la CR, bueno, se disminuye considerablemente también la producción de elastasa, como lo pueden ver acá. Y cuando se restaura el gen, la expresión del gen, bueno, se restaura también el fenotipo. La doble mutante en la CR y RHLR abate completamente la producción. Bueno, con estos datos nos estaba diciendo que tanto RHLR como la CR estaban participando en regular la producción de este factor de violencia y que no era como anteriormente se proponía, que era únicamente la CR, sino también lo hace RHLR. En el caso de la ID4365, como les había contado, pues es una mutante natural en la CR. Entonces, bueno, él hizo una mutación en RHLR que fungía como una doble mutante. La cepa como tal, la ID4365, produce elastasa, pero es muy parecida su producción a la producción que tiene la mutante en la CR, en la cepa PAO. No es comparable. Cuando él expresa a la CR en trans, bueno, aumenta la producción de elastasa y se comporta similar a una PAO silvestre, como lo pueden ver acá. En el caso de RHLR, la mutación abate completamente porque es como una doble mutante, como si fuera esto. Y esta doble mutante, cuando le pone RHLR en trans, lo expresa en trans, bueno, aumenta su síntesis de elastasa, se restaura como valores de la cepa silvestre en la ID4365. Bueno, con esos datos, les estaba diciendo que el sistema RHLR, bueno, seguía expresándose, ya que, bueno, la mutación se abatía completamente en RHLR. Y bueno, que el ACR era funcional, ya que cuando él introduce al ACR en trans, bueno, aumenta la producción de elastasa. Eso es con el primer factor de violencia que midió, que fue elastasa, y también lo hizo lo mismo con piocianina. Igual, en el caso de la piocianina, por ejemplo, la cepa PAO, bueno, produce, la mutación en el ACR disminuye, pero no lo abate, ¿no? Porque uno esperaría que si estaba en la cima de la cascada, el ACR, pues no se aprendía RHLR, que participa en la producción de piocianina, sin embargo, la mutación en el ACR aún sigue produciendo, ¿no? Por lo tanto, RHLR, pues también se sigue expresando aún en ausencia de la ACR. En el caso de la mutación en RHLR, esta abate completamente en la producción de piocianina, ya que se ha demostrado que RHLR es el regulador principal para su síntesis, y cuando complementa la ACR con la ACR, bueno, en trans, bueno, se restaura la producción de piocianina, lo mismo pasa con la mutación en RHLR, que se restaura, y la doble mutante, bueno, no produce piocianina, pero esto es debido a la mutación sobre RHLR. Esto es en la cepa de referencia, y ahora, ¿qué pasa en la ID4365? Pues es muy similar a lo que pasaba en la elastasa, ¿no? En este caso, la cepa 4365 produce piocianina, ¿no? Incluso, bueno, más que la PAO, eso más adelante les voy a contar un poco más sobre esto, y la mutación en RHLR, que fungiría como una doble mutante, bueno, se abate completamente en su producción. Cuando se restaura, cuando él expresa la ACR en trans, bueno, aumenta la síntesis de piocianina, y lo que nos indica que la ACR sí es funcional dentro de esta cepa, y en el caso de RHLR, bueno, le pone RHLR en trans, lo expresa, y se restaura su producción. Bueno, con estos datos, bueno, nos están indicando nuevamente, bueno, que el sistema RHLR seguía activo aún en ausencia de la ACR. Y, por lo tanto, la jerarquía que se había propuesto anteriormente, bueno, no es tan tajante. Finalmente, Martín lo que hizo fue para terminar de evidenciar que la ACR expresado en trans aún tenía función de regular dentro de esta cepa. Lo que hizo fue medir la expresión de uno de los genes que es regulado por la ACR, que es R-SAL. Entonces, construyó una fusión transcripcional de R-SAL, fusionado al operón lux, o sea, lo puede medir por luminiscencia, y, bueno, él ve que cuando introduce a la ACR, la ACR es capaz de activar la expresión del promotor de R-SAL, como pueden darse cuenta acá. Y, bueno, este es el plácido vacío, que no tiene a la ACR y, bueno, él eleve solo. Entonces, con esos datos, pues estaba comprobando que la ACR, bueno, sí podía seguir funcionando en la ID 4365 y que el hecho de que no lo tuviera no era porque simplemente lo había perdido porque ya no le servía, sino es por la mutación como tal. Entonces, platicando un poco más acerca de la ley ID 4365, como les comentaba, sobreproduce piocianina en comparación con la PAO, con la cepa de referencia. Entonces, una de las preguntas que también teníamos en el laboratorio era cómo se produce o se sobreproduce este factor de virulencia. Y platicando un poco más sobre la producción de piocianina, ¿cómo se sintetiza? Bueno, les puedo comentar que hay dos operones que es el operón PHZA1-AG1 y el operón PHZA2-AG2 que participan en la síntesis de este factor de virulencia. Estos dos operones toman el ácido corísmico para convertirlo en ácido fenacin 1-carboxílico que por la acción de PHZM que se encuentra en este clóster, en el del primero perón, bueno, lo convierte a este metabolito que posteriormente con PHZS lo convierte finalmente a piocianina. PHZS y M junto con PHZH pueden tomar el ácido carboxílico para convertirlo en otras fenacinas, pero la fenacina que más se produce en pseudomonas es la piocianina. Entonces, la primera pregunta que saltaba a la vista era si la expresión de cada uno de estos genes, PHZ1, A2, por ejemplo, M, estaba aumentada en comparación con la CEPAPAO. Para ello, un alumno del doctor Luis Servín que hizo su pedisteria institucional con él construyó unas funciones transcripcionales de PHZA1, de A2 y de M, A1 y A2 son los primeros genes que encabezan los operones de los dos clúster y de PHZM y midió cómo estaba su expresión en la CEPAPAO como control y en la ID4365. Entonces, en rojo, bueno, rosa y rojo es la CEPAPAO y en azul es la ID4365 a 30 y 37 grados. Entonces, bueno, él sí encontró que tanto PHZA1, A2 y M se encontraba mayormente expresado en comparación con la PAO. Como pueden darse cuenta, este es A30, este es el rosa, es la PAO, A30 y A30 la ID4365. Esta es la PAO, A30, 7 y la ID4365 a 37. Entonces, pueden ver que hay mayor expresión, mayor transcripción tanto de PHZA1, de A2 y de PHZM. Entonces, bueno, una de las razones por las cuales se producía más piocianina era porque se transcribía aún más los genes que participan en la síntesis de este factor de virulencia. Sin embargo, hay una parte curiosa ya que aunque se transcribe más, por ejemplo, PHZA1, a 37 que a 30, la mayor producción de piocianina se da a 30 y no a 37. Como lo pueden ver acá, la mayor producción de piocianina se da a 30 y no a 37, pero la mayor transcripción se da a 37 y no a 30. Entonces, en este caso, nos preguntábamos si había un sistema de regulación post-transcripcional que estuviera participando en regular la expresión de estos genes, no a nivel solo de la transcripción. Y un sistema que ha sido ampliamente estudiado en Pseudomonas y en E. coli es el sistema GAC-RCM, donde el sistema RCM particularmente regula sus genes blanco a nivel post-transcripcional. En este caso, por ejemplo, el sistema GAC están íntimamente ligados ya que GACA es una sinasa icidínica que tiene dominios transmembranales y que es capaz de detectar una señal. Todavía se desconoce cuál es la señal que detecta, pero bueno, una vez que la detecta se fosforila y una vez que está fosforilada fosforila a una segunda proteína que es GACA, que es el regulador de la respuesta. GACA fosforilado es capaz de activar genes blancos y particularmente activa los genes que están implicados en el segundo sistema de regulación que es el sistema RCM. Ese sistema RCM está conformado por dos RNAs pequeños en Pseudomonas que es RCMZ y RCMY que son activados por GACA y por dos proteínas que particularmente regulan de manera negativa que es RCMA y RCMN que no está acá pero es una proteína muy similar donde RCMA y RCMN son capaces de unirse a las secuencias de unión a ribosoma en el chain del gardo y secuencias adyacentes para evitar su traducción. Sin embargo, este sistema también puede regular de manera positiva pero es menos frecuente. Entonces, GACA una vez que es fosforilado por GACA activa la expresión de RCMY y RCMZ estos dos RNA son capaces de titular a las proteínas que regulan de manera negativa es decir, RCMA o RCMN por lo tanto una vez que titulan esta proteína los genes ya son traducidos por eso es un sistema de regulación post-trascripcional y en Pseudomonas ya se ha evidenciado que participan en regular varios genes y varios que están involucrados también en el sistema de Cuarón Sensing entonces la pregunta que teníamos era saber si este sistema también estaba regulando la producción de los factores de violencia y en este caso bueno particularmente de la piocianina entonces ¿qué fue lo que hicimos? pues inicialmente ver si los genes estaban conservados si estaba el sistema GAC y el sistema RCM en la cepa de 4365 vimos que sí que estaban conservados que tenían una alta identidad con la cepa de referencia e incluso por ejemplo las regiones reguladoras de PHZA1 A2 y PHZM tienen sitios posibles de unión RCMA entonces con esos datos pues empezamos a trabajar un poco más para saber si efectivamente el sistema participaba en regular a estos genes entonces lo que hicimos inicialmente fue sobreexpresar cada uno de los genes del sistema bueno de RCMA RCMN RCMY que es uno de los RNAs pequeños y ver qué pasaba entonces esto es la cuantificación de piocianina en la ID4365 sobreexpresando estos genes cuando se sobreexpresa RCMA que es el regulador negativo bueno disminuye la síntesis de piocianina sin embargo cuando se sobreexpresa RCMN que es el homólogo RCMA bueno no hay un efecto como tal por lo tanto parece ser que en esta cepa RCMN no tiene un papel en regular la piocianina pero sí RCMA cuando se sobreexpresa RCMA por ejemplo se aumenta la producción de piocianina que era bueno si ese sistema participaba bueno era lo esperado ya que estaría titulando RCMA y por lo tanto habría más piocianina y bueno es el vector vacío donde no tiene ningún no provoca ningún cambio entonces con estos datos estábamos encontrando que efectivamente este sistema estaba participando en regular la producción de este factor de violencia posteriormente nos centramos en ver cómo lo estaba haciendo entonces construimos una mutante en RCMA ya que parecía bueno era el que daba un efecto de regulación negativa RCMA en ella no lo bueno no lo estamos trabajando por ahora y y qué es lo que pasa en la mutante en RCMA bueno era parte de lo esperado ya que la mutación en RCMA aumenta la producción de piocianina ya que no se encuentra en el regulador negativo entonces esa es la ID4365 este es el medio PPGAS que es un medio que utilizamos en el laboratorio que es un medio en bajo fosfato a 30 y a 37 grados y esa es la cepa silvestre la ID4365 esa es la mutante en RCMA que sobreproduce piocianina en comparación con la cepa silvestre tanto a 30 como a 37 grados como se pueden dar cuenta acá y nuevamente no se produce más a 30 que a 37 más piocianina y bueno para evidenciar que el fenotipo era dado por la mutación de este gen bueno pues introducimos nuevamente este gen lo expresamos en un plásmido y bueno el fenotipo se restaura como a la cepa silvestre y bueno es el plásmido vacío como control esto pasa a 30 y a 37 grados en medio PPGAS sin embargo también lo hicimos en medio LV y sucede lo mismo tenemos la piocianina en la ID en LV a 30 a 37 grados la mutante en RCMA es menos pronunciado porque produce menos piocianina en LV y bueno pero la mutante en RCMA sí produce más piocianina en comparación con la cepa silvestre y bueno cuando se complementa bueno disminuye y el vector como control bueno no tiene ningún efecto ¿no? y con estos datos nuevamente confirmamos que este sistema estaba participando en regular la piocianina posteriormente como este sistema regula de manera post-transcripcional pues quisimos ver qué pasaba con la expresión de los genes particularmente ahorita les voy a mostrar lo que pasa con PHZA1 que es uno de los genes que participa en su síntesis construimos unas funciones traduccionales de PHZA1 y lo medimos en PPGAS a 30 y a 37 grados y como pueden darse cuenta bueno esta es la cepa silvestre ¿no? la expresión de PHZA1 en la cepa silvestre es la expresión de PHZA1 en la cepa mutante en RCMA y esa es PHZA2 en la silvestre y esa es PHZA2 en la mutante en RCMA esto es a 30 y a 37 grados en este medio en medio PPGAS entonces como pueden darse cuenta la expresión de PHZA1 se encuentra aumentada ¿no? en la mutante en RCMA por lo tanto RCMA sí está regulando de manera negativa pero en este caso solamente a A1 ¿qué pasa con A2? con A2 sucede lo contrario para empezar se expresa muchísimo más que A1 ¿no? como pueden darse cuenta acá tanto a 30 como a 37 y la mutación en RCMA en lugar de aumentar más su producción lo disminuye es decir que RCMA en este caso se estaría regulando de manera positiva a PHZA2 ¿no? entonces regula diferencialmente cada uno de los clústeres A1 de manera negativa y A2 de manera positiva ¿no? en a 30 y a 37 grados y además también bueno particularmente parecería ser que aunque hay mayor traducción de A1 pues no se ve en la producción de piosanina ya que la mayor producción de piosanina aunque hay mucho A2 se sigue sintetizando poca ¿no? y solamente cuando A1 se sobreexpresa bueno se da la mayor síntesis de piosanina ¿no? entonces bueno con esos datos pues estamos trabajando ahorita y bueno en saber qué pasa con A2 y con M y con S para ver si también este sistema está regulando de manera post-transcripcional cada uno de estos genes posteriormente quisimos saber si además de la piosanina había otros factores de virulencia que también eran regulados por este sistema y bueno nos enfocamos en la producción de los ragnolípidos y bueno esta es una manera cualitativa es una placa de TLC donde se corren los ragnolípidos de la bacteria los extraes este es el ragnolípido LD que son nuestros controles la cepa silvestre la ID4365 que produce ambos y la mutante en RSMA que parece ser que no produce ragnolípidos esto es en el EVA 37 grados a las 24 horas posteriormente lo verificamos en BPGAS tanto a 30 a 37 y en el EVA 30 y a 37 en la ID4365 y bueno también quisimos ver qué pasaba en la cepa de referencia en la cepa PAO también construimos la mutante en RSMA en esta cepa entonces como les había mostrado en la ID se producen el mono y el di y en la mutante en RSMA tanto en LV como en PPGASA a 30 y a 37 disinuye la producción de los ragnolípidos sin embargo en la cepa de referencia en la PAO no parece ser así ya que bueno la mutación en RSMA no parece tener un efecto como tal ya que como pueden darse cuenta acá aún siguen produciendo el mono y el di ragnolípido posteriormente eso lo cuantificamos para ver si lo que veíamos en la placa era cierto y efectivamente en la cepa PAO parece ser que el sistema RSMA no está regulando la producción de ragnolípidos pero en la cepa ID 4365 la mutación en RSMA disminuye su producción y en este caso en particular RSMA estaría regulando de manera positiva la producción de este factor de virulencia todavía falta por investigar si lo hace de manera directa o lo hace de manera indirecta ya que generalmente este sistema regula de manera negativa y a manera de conclusiones de esta primera parte de la cepa ID 4365 les puedo decir que la inactivación de la acr no abate la síntesis de los factores de virulencia y particularmente tampoco en la PAO como ha sido descrito el sistema RHLR sigue activo y la acr conserva su función en la ID 4365 y el sistema RSMA está involucrado en regular la síntesis tanto de piocinina como de ramnolipidos y como les comentaba pues aún estamos trabajando en ver cómo desmenuzar más cómo lo hace este sistema y la segunda parte de la plática es sobre la otra cepa que tenemos que estamos estudiando que es la TCC 9027 y esta cepa puede sintetizar piocinina aún en ausencia de un sistema PQS funcional y nada más para recordarles un poco sobre estos sistemas bueno el sistema RHLR bueno les había dicho que se une a C4 y activa sus genes blancos dentro de los genes blancos en particular que activan son aquellos que son necesarios para la síntesis de piocinina mutaciones en RHLR abate completamente la producción de piocinina otro sistema que es el sistema PQS también participa en regular la producción les había comentado que PQS-R se une a PQS o HHQ y activa la transcripción de los genes para sintetizar alquilquinolonas que es la molécula señal de este sistema sin embargo en últimos años se ha evidenciado que hay una proteína que es PQS que se encuentra dentro del clúster dentro de esto pero que es la que particularmente está involucrada en regular la piocinina por ejemplo en esta imagen les puedo mostrar en la cepa PAO la de referencia produce piocinina cuando se sobreexpresa PQS-R en trans la producción de piocinina aumenta cuando se muta PQS-R que es esta proteína la piocinina se abate su producción y cuando se restaura la expresión de PQS-R pues también se restaura la producción de piocinina en el caso de la mutación en PQS-R que es el regulador que activaría la expresión de estos genes cuando se muta no produce piocinina cuando se complementa con PQS-R se restaura la piocinina y cuando se complementa con PQS-E también sobreproduce piocinina entonces con estos datos es un artículo de un grupo de investigación de Estados Unidos se evidenció que PQS-E es quien participa en regular la producción de este factor de virulencia mutaciones en PQS-E o en RHLR a base de su síntesis y bueno ahora se ha estado buscando la relación entre PQS-E y RHLR que es parte del trabajo de Selene pero bueno se propone que estos dos interaccionan y bueno regulan directamente su producción PQS-E no tiene dominios de unión a DNA por lo tanto se propone que bueno de alguna forma ayuda a que RHLR aumente su afinidad por sus genes blancos ya que RHLR bueno si tiene sitios de unión a RNA entonces ya sabiendo esto la cepa antes de C9027 no tiene la proteína reguladora las PQS-R entonces por lo tanto se esperaría que no produjera piosanina ni alquilquinolonas ¿cómo comprobamos esto? bueno esto fue un artículo que se publicó hace el año pasado y lo que hicimos fue para empezar un SoderBlock contra PQS-R para ver si estaba el gen esta es la cepa PAO donde si tiene el gen de PQS-R y esta es la cepa de C9027 que no tiene el gen entonces comprobamos que esta cepa no tenía a PQS-R posteriormente como PQS-R es necesario para la síndice de piosanina digo y de alquilquinolonas medimos la producción de alquilquinolonas utilizando un biosensor el biosensor se activa una vez que detecta alquilquinolonas que son extraídos de la cepa que vamos a probar y bueno esto se mide por luminescencia entonces extrajimos las alquilquinolonas tanto de la PAO que fue nuestro control y de la TCC9027 y lo pusimos en contacto con el biosensor que es una función transcripcional de PQS-R y si hay alquilquinolonas se enciende la expresión de estos genes y se puede medir la luminescencia entonces esta es la PAO donde si produce alquilquinolonas ya que se activa el biosensor y esta es la cepa TCC que no produce alquilquinolonas y bueno esto es debido a que no tiene a PQS-R ya se leen en su tesis de doctorado bueno está trabajando más con esto y ella pudo evidenciar que el fragmento que le faltaba a la TCC9027 correspondía a un fragmento de 1.17 kilobases que se llevaba a PQS-R y partes del gen PHNV que también participan en la síntesis de piocenina sin embargo esta cepa aún a pesar de no tener PQS-R puede producir piocianina en un medio PPGAS que es un medio de bajo fosfato que es el que trabajamos en el laboratorio pero no lo produce en LV y no produce alquilquinolonas en PPGAS en LV ¿cómo lo hizo Selene? bueno lo que ella hizo pues fue cuantificar primero piocianina ¿no? esta es en la cepa PAO que si produce piocianina y esta es la TCC-9027 que no produce esto es en LV y en PPGAS si produce ¿no? esta es la cepa PAO que produce más piocianina en PPGAS eso ya lo habíamos visto anteriormente en el laboratorio pero la TCC-9027 que no tiene a PQS-R si produce piocianina en este medio particularmente entonces sabiendo esto y sabiendo que PQS-R participa en la síntesis de piocianina pero también en las de alquilquinolonas bueno la pregunta que surgía era si en medio PPGAS pues también se producía alquilquinolonas ¿no? que tendría que ser independientemente de PQS-R ya que no lo tiene entonces el NM dio a la producción de alquilquinolonas en LV y bueno vio que no producía ¿no? y era algo esperado ¿no? porque tampoco produce piocianina sin embargo en PPGAS a pesar de producir piocianina no produce alquilquinolonas ¿no? entonces por lo tanto la expresión del operon biosintético no se está dando independientemente de PQS-R pero si está produciendo pues la piocianina con esos datos bueno posteriormente la pregunta que seguía era si en LV lo que faltaba era la expresión de PQS-R que daba el fenotipo de la nula producción de piocianina y la nula producción de alquilquinolonas entonces Selene lo que hizo fue complementar bueno expresar a PQS-R en trans en la C parte de CC9027 cuantificó piocianina y vio que en LV ya producía piocianina ¿no? como pueden darse cuenta en esta tabla y bueno si ya producía piocianina y ya estaba expresando PQS-R pues también lo más probable era que se produje bueno se sintetizara alquilquinolonas entonces ya me dio la síntesis de las alquilquinolonas y efectivamente encontró que bueno ya se restauraba su producción esa es en LV la Cervapao que produce alquilquinolonas este es el plasmino vacío que utilizó Selene para expresar a PQS-R esa es la TCC9027 que no produce la TCC9027 con el plasmino vacío que tampoco produce esa es la TCC9027 ya expresando a PQS-R donde pueden darse cuenta bueno que ahora sí ya hay síntesis de alquilquinolonas y este bueno es su control debido a que PQS-R transcribe todo el operón y que PQS-E es o sea evidenciado que es el importante para la producción de piosanina pues ella posteriormente expresó en trans a PQS-E bueno para confirmar que efectivamente este fenotipo era dado más en lugar de bueno sí por PQS-R pero también por PQS-E entonces ella expresó a PQS-E en trans en esta cepa y encontró que efectivamente PQS-E es quien controla la síntesis de piosanina y lo que hace falta en la cepa PAO digo en la cepa TCC en el leve para que se produzca piosanina posteriormente ella midió alquilquinolonas y bueno no se produce evidentemente bueno porque PQS-E no participa en la síntesis como tal de las alquilquinolonas entonces con estos datos parece bueno parece ser que en la cepa TCC9027 pues lo único que le hace falta es PQS-E para que produzca tanto piosanina como alquilquinolonas en medio LV pero aún seguía estando la pregunta de qué es lo que pasa en medio PPGAS si aún en ausencia de PQS-R se produce piosanina entonces bueno una hipótesis que se manejó pues fue ver si PQS-E estaba expresándose en medio PPGAS en comparación con LV y esto tendría que ser independientemente de PQS-R y Selene lo que hizo pues fue hacer RT-PCR para ver cómo estaba la expresión de este gen y eso es lo que encontró estos son sus controles el de A genómico esto es en la PAO en LV y en PPGAS donde no hay ningún cambio eso es una región intergénica de PQS-D y PQS-E que nos permite ver la expresión de PQS-E y esta es la cepa ATCC en PPGAS entonces como pueden darse cuenta parece ser que PQS-E se está expresando en medio PPGAS y esto lo estaría haciendo aún en ausencia de PQS-R entonces y bueno con estos datos también estaría en parte respondiendo la pregunta de por qué se produce piosenina en medio PPGAS aún en ausencia de PQS-R Selene lo que va a hacer posteriormente bueno va a hacer PCR en tiempo real para medir los transcritos ya que esto es de manera cualitativa y bueno después construir algunas funciones bueno para determinar que efectivamente esto está sucediendo y esto estaría explicando el fenotipo y bueno manera de conclusión bueno en la cepa TCC-9027 PQS-R es esencial para la producción de piosenina y alquilquinolona hacia el medio LV pues ya que activa la expresión del operón completo de PQS-A a PQS-E y con ello pues a PQS-E que es esencial para la producción de piosenina y bueno el medio PP-GAS la expresión de PQS-E parece ser independiente de PQS-R y bueno hasta aquí es parte de la charla dentro de los agradecimientos bueno pues a la doctora Gloria Soberón que es la líder del grupo al doctor Luis Servín que bueno colabora con nosotros ampliamente a la doctora Abigail que es la técnico del laboratorio y bueno los resultados que les presenté eran parte del proyecto doctoral de Selene y del proyecto de maestría de Martín Soto y bueno ese es el grupo de investigación este es Martín este es Selene y es la doctora Gloria aquí soy yo y bueno ese es el grupo de investigación que tenemos y eso es todo gracias hola este como tal la cepa tiene mutación la cual cepa la cepa me quedé el número 4 o algo así a la cepa la hay de 4365 si tiene una mutación en la CR es una mutante natural en la CR o sea ¿mutación real o mutación conforme al experimento? no real la cepa la trae no se generó la mutación ahora ¿alguien más? ¿puedo ahorita en el sistema escenario respectivamente renovado de cómo se están revolucionando los tres sistemas principales que se ven de manera categórica de San Monero es de ¿cabría la posibilidad que hay otras variaciones de este sistema de regulación? sí de hecho en últimos años se ha evidenciado que hay una plasticidad enorme de los sistemas de curum sensing y particularmente la cepa o no hay aislados por ejemplo clínicos en donde por ejemplo el sistema LAS también no es funcional aún se sigue produciendo los factores de violencia y sí es algo que ha salido en los últimos años y bueno nosotros lo hemos encontrado también particularmente en el laboratorio que incluso por ejemplo en la PAO que era la cepa donde se tenía como muy establecido la jerarquía bueno para decir que no es así se encuentra en otros grupos y en el nosotros también no hemos encontrado que bueno que aún a pesar de que se muta la CR que está en la cima de la cascada bueno los factores se siguen produciendo y se siguen expresando los genes que no deberían expresarse como estaba inicialmente propuesto eso habla un poquito bueno habla mucho de la clases ¿quién es el modelo de la clases que puede tener variantes de cómo se expresan las diferentes sí claro ¿alguna otra pregunta? ¿no? pues le vamos a hacer gracias gracias si PQSR estaba encargado en la población de la de la sí Es que PQSR lo que hace es activar todo el operón en el cual se encuentra PQSR Entonces, si tú montas a PQSR, por ejemplo el operón donde está PQSR que es el esencial, no se expresa Entonces, por eso PQSR es esencial, si no está, no se expresa el operón y no se expresa PQSR, que es quien regula directamente, o quien está implicado en regular la apiocinidad ¿Sí? Como tal, la cepa se puede alterar observándola en otra lente o sea, el experimento lo puedo hacer después y ver el tiempo real o sea, el número que coincida con 4 o sea, no como una prueba sino como un experimento, ¿se puede experimentar? No entiendo tu pregunta ¿a qué te refieres con 4? Es que, según yo existe una lente especial para observar la vida o sea, como tal ¿se encuentra la lente en Europa o en América o no sé? No lo sé No lo sé ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta? ¿No? Entonces, ahora sí Muchas gracias 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 Nos vemos No Mmmm Hasta la próxima Goto i